Buenos días a todos, siendo las ocho treinta y tres de la mañana del día treinta de marzo del dos mil veintitrés, se da inicio a la sesión número diez de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Por lo tanto, solicito que mi secretario, la regidora Karina, proceda a tomar la lista de asistencia, por favor. Muy buenos días, con su permiso, José María Ññiguez Franco. Presente. Karina González Pérez, presente. Óscar Anelas Martín. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete, tiene falta justificada. María Dolores Aceves González. Sí, vino. Arturo Pérez Martínez, tiene falta justificada. Le informo que estamos presentes cuatro de seis ediles, es cuanto. Muchas gracias, existiendo, bueno, primero que nada, no es treinta de marzo, es veintinueve. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y valen los acuerdos que en ella se tomen y se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo tanto, le pido a mi secretario que le dé lectura a los asuntos agendados, por favor, Karina. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número SMM-390-2023, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de Servicios Médicos Municipales, solicita a la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, la renovación de contratos con los especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Punto número cuatro, oficio número 472-2023, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de Servicios Médicos Municipales, donde solicita la renovación del contrato con el especialista en medicamentos controlados, el ciudadano Joel García de la Torre, que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Punto número cinco, oficio número SS-LOS-02, suscrito por el doctor Homero Treviño Cuevas, coordinador municipal de Tapatitlán, solicita una colaboración interinstitucional en materia de servicios de salud, relacionados con el traslado seguro, ágil y oportuno a través de ambulancias municipales para la atención de emergencia obstétrica. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, clausura. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, por favor, regidora Karina. Punto número tres, mediante el oficio número SMM-390-2023, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de Servicios Médicos Municipales, solicita a la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, la renovación de contratos con los especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Muchas gracias, como ven, bueno, este punto es continuando con los contratos de los médicos colaboradores y los estudios químicos. Para comentarles que son cuatro los que vamos a aprobar el día de hoy, Joel Hernández Contreras, que es un contrato que ya viene haciéndose en otros años, cirugía general, en Vida Scanner, que son estudios de gabinete, Héctor Manuel Asencio, que es el oxígeno medicinal, que estos serían los contratos que ya venían manejándose desde el año pasado, y como nuevo entraría nada más Jorge Jiménez López, traumatólogo, de acuerdo, serían esos cuatro los convenios que se pasarían a sindicatura para que colaboren con el municipio y con servicios médicos municipales. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, regidores. Siendo así, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar dicho punto. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, por favor, regidora Karina. Punto número cuatro. Oficio número 472, diagonal 2023, suscrito por el doctor MacB Ernesto Zaratos Ragómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, donde solicita la renovación del contrato con el especialista de medicamentos controlados, el ciudadano Joel García de la Torre, que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Es cuanto. Muchas gracias. Este es otro prestador de servicio colaborador de medicamentos controlados. Ya lo habíamos subido en alguna ocasión hace un mes, creo, aproximadamente, lo bajamos porque se supone que el ayuntamiento ya tiene sus propios medicamentos controlados. Sin embargo, me pedían que por un tema de pagos y por un tema de plan B, por si en determinado momento no se tiene la capacidad para nosotros tener el medicamento controlado, tenerlo con los contratos para poderle estar comprando el medicamento al municipio. Entonces, más que nada es por eso que sí lo vamos a aprobar. Y no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, les pido, levantando su mano, que me digan si están a favor de aprobar el siguiente punto, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al próximo punto, por favor, regidora. Con su permiso, punto número 5. Oficio número SS-Los Sauces-02, suscrito por el doctor Homero Treviño Cuevas, coordinador municipal de Patitlán. Solicita una colaboración interinstitucional en materia de servicios de salud relacionados con el traslado seguro, ágil y oportuno a través de ambulancias municipales para la atención de la emergencia austrética. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, me pidieron de Secretaría de Salud, el doctor Homero, que hagamos un, no como tal convenio, sino una colaboración con Secretaría de Salud para apoyarlos con los traslados de las emergencias obstétricas, urgencias o emergencias obstétricas. Comentarles que platicándolo con Blanca Franco, la directora de Protección Civil, sí les tuvimos que hacer algunos ajustes al convenio, no convenio, a la colaboración para que en el dictamen quedara, este es el oficio que me hicieron llegar, regidora, por si le queda una checada. Y al final decidimos que se apruebe la colaboración institucional entre el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, y la región sanitaria número 3, Alto Sur, consistente en materia de servicios de salud relacionados al traslado seguro, ágil, gratuito y oportuno de las ambulancias municipales para la atención urgencia obstétrica, de acuerdo a lo siguiente. Pusimos algunos puntos específicos para que no nos brincara por el tema de protección civil, que en caso de urgencias, los traslados de los centros de salud a los hospitales de primer contacto deben de ir las pacientes acompañadas de un médico responsable, en el caso de que sean urgencias o emergencias. Como punto número 2, los traslados programados de un hospital de primer contacto a hospitales de segundo o tercer contacto o de especialidades, la paciente debe ir forzosamente con un paciente en el transcurso del traslado. ¿Esto por qué? Porque normalmente llegaban a los hospitales con las pacientes muy inestables, para que se las llevaran a Guadalajara, al hospital civil, al centro médico, qué sé yo, y pues las mandaban así, solas, como ahí al… Entonces, entre los paramédicos, a veces no las pueden estabilizar al 100 y pues acababa sucediendo algún problema en el camino. Precisamente por eso, para nosotros, ampararnos un poco, decidimos ponerle este tipo de… vamos, candados, para que para mayor seguridad de los pacientes vaya un médico especialista, no especialista, ya con que vaya un médico para que sea el que la esté controlando para cualquier cosa que vaya muy inestable a la paciente. A grandes rasgos quedaría así, de hecho, el dictamen. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Adelante, regidora Lolis. Buenos días, compañeros. Preguntar sobre este servicio, pues se ve que está muy padre que se ayude a todo, pero ¿es servicio a la ciudadanía o nada más a los servidores públicos o queda abierto? No, este servicio ya viene dándose de manera regular. Este es una… en teoría es una formalidad para hacer la… ahora sí que una colaboración con Secretaría de Salud. Sin embargo, desde anteriores años, si hay alguna emergencia obstétrica, Protección Civil tiene la obligación de ir a cualquier ciudadano, o sea, funcionario público, no servidor público, qué sé yo, a cualquier ciudadano. Esto ya nada más para que quede sobre papel y firmado por el pleno completo, o los que asistan, como para tener esa colaboración entre Secretaría de Salud y el municipio de Tepatitlán. Es gratuito, ¿verdad? Gratuito, así es. Porque tengo entendido que de repente en algunos servicios se cobra algo, pero en Protección Civil no lo sé, pero en Cruz Roja… Cruz Roja sí. Sí cobra los traslados de ambulancia. Pero Protección Civil no. Ya los grupos Amigos, Cruz Ámbar, Cruz Roja y eso sí cobran los… Sí cobran el traslado. Los traslados, es correcto. Bueno, teniendo ya… si tenemos algunas ambulancias que estén disponibles, pues el servicio está muy bien. Sí, exactamente. Entonces… Gracias. Más que nada va por ahí. Muchas gracias, regidora. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Muy bien, pues siendo así, les pido que me levanten su mano. Sí, están a favor de aprobar el punto. Se aprueba por decisión unánime y pasamos al próximo punto, regidora, por favor. Punto número seis, puntos varios, es cuánto. No sé si alguien tenga algún punto vario. Pasamos al siguiente punto, regidora, por favor. Punto número siete, clausura, es cuánto. Muchas gracias, siendo las 8.45 de la mañana, damos por terminado los trabajos de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Que tengan excelente miércoles, regidores.